Música Nos dice un bello himno de la liturgia Señor, ¿a quién iremos si tú eres la palabra? A la voz de tu aliento se estremeció la nada La hermosura brilló y amaneció la gracia Eso lo ocasiona la palabra La palabra es el aliento que estremeció la nada Cuando Dios habló, la nada se hizo todo Se hizo creación, se hizo belleza Por eso la hermosura brilló y amaneció la gracia Esta gracia que hoy de nuevo recibimos Gracias a esta palabra del Señor Que hoy se nos da en el Evangelio de San Lucas En aquel tiempo se acercaba Jesús a Jericó Había un ciego sentado al borde del camino Pidiendo limosna Al oír que pasaba la gente Preguntaba que era aquello Y le explicaron Es que pasa Jesús Nazareno Entonces gritó Jesús, hijo de David Ten compasión de mí Los que iban delante lo regañaban Para que se callara Pero él gritaba más fuerte Hijo de David Ten compasión de mí Jesús se paró Y mandó que se lo trajera Cuando estuvo cerca Le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Él dijo Señor, que vea otra vez Jesús le contestó Recobra la vista Tu fe te ha curado Enseguida recobró la vista Y lo siguió glorificando a Dios Y todo el pueblo Al ver esto Alababa a Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Quisiera que de este evangelio Extrajéramos dos ideas muy fundamentales La primera es Para acercarte al Señor Encontrarás a veces dificultades Oposiciones ¿Verdad? Mira lo que le pasa al ciego Hay unos que le dicen Cállate No molestes al maestro No hables No lo llames Es cuando nos dicen No hagas oración No pierdas tiempo La oración Es simplemente tocar En una puerta Cerrada para siempre No hay nadie No supliques No ores Son las dificultades Y los obstáculos Que a veces encontramos En el camino Que así como en el evangelio Al ciego le dicen Cállate No molestes Así nos dicen No molestes Y a veces le decimos A la abuela Que ora en su cuarto Abuela no molestes Abuela no hagas tanto ruido Con tus oraciones A veces decimos A los que están orando En su cuarto Oren más callados Miren que nos molestan No nos dejan ver La televisión No nos dejan escuchar La radio Dificultades Dificultades Pero hay que saber Vencer Las dificultades Y de nuevo entonces Alzar la voz Al Señor Y por eso entonces Hay que suplicarle Al Señor Es la segunda idea Señor Haz que yo vea Cada día mejor Haz que yo pueda Cantar Cada vez mejor Porque es que uno Necesita cada día Ver mejor ¿Verdad? Si tú usas lentes Sabes que De vez en cuando Tienes que hacerle Una revisión Y hasta un cambio Para ver Más nítido Y mejor Pues la oración Que el Señor Abra cada día Más tus ojos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Tienes más Tienes más Tienes más Tienes más ¿Verdad? Gracias por ver el video.